Noticias en un minuto. Autoridades investigan participación de militares y policías en asaltos a envasadora de gas en Santo Domingo Este. Amigo, esto es Noticias en un minuto. Yo soy yo, Andy Hernández. No olvides suscribirte y compartir la información. Atraco, un comando armado con pasamontañas y chalecos antibalas, sustrajo valijas de camión blindado en una envasadora de gas en el municipio de Santo Domingo Este. Según las pesquisas, llama mucho la atención la coordinación de los asaltantes y la manipulación de las armas de fuego. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, precisó que la institución ejecuta la primera línea de la investigación, por lo que no puede ofrecer mayores detalles. Indicó que los investigadores realizan un análisis balístico de casquillos encontrados en el lugar para establecer consecuencias. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video. Esto es Noticias en un minuto. Noticias en un minuto. Noticias en un minuto.